Yo, vale, ahora si, vale, vamos a continuar con BravelyDefault, a ver un poco el volumen, ah, los juegos esta bien, vale, vale, un momento contesto a los whatsapps, vale, os os cuento, esta farmeando un poquito, muy poco, eh, o sea, la deferencia es súper poco, simplemente subí dos trajos que tenía al 11-10 al 12, y bueno, claro, y al hacer eso me subí unos cuantos niveles. Explosion. ¿Por qué no escucho? ¿Tengo los cascos apagados? Tengo los cascos apagados. Sorry. Buen explosion, by the way. Vale, entonces os cuento. Traición, ahora sí. Uff, ay, muy fuerte. Me encanta. Vale. Os cuento los trabajos, mira. Ahora este ya va como... Uh, qué guapo, no había visto que tienen lo del logo detrás. Como salvaje. Ya tiene el ladrón al... Un expected. No había visto la habilidad especial. Ahí está, perdón, la... Inspiración. Al default ya no acumula los pbs, pero se pueden utilizar las habilidades que normalmente cuestan pbs gastando pm. Ah, no es malo ya este. No está nada mal este. Vale. Bueno, eh... La chica. Ya... Esto de aquí ya está al máximo. Que no he visto cuál es este. Todas las estadísticas aumentan dependiendo del número de monstruos capturados. Hmm. Bueno, ahora le estoy subiendo bardo. O ya que es mago blanco, pues también que haga los... Las subidas. Está mirado de los todos, oye. Eh, vaya liado. Eh, vale. Eh, luego... Este de aquí... Ya le hemos subido este también, así que... Ahora le he puesto un mago rojo. Así tendrá aero plus, piedra plus y sanar. Sí. Vale. Y de segundo, obviamente, el mago negro. Entonces, bueno. Esto va bien porque... Tenemos aquí esto. Que permite que los golpes mágicos se infligan en golpes críticos. Que eso está muy bien. Y Jordi. Marzo. Y esto de aquí también. Vale. Luego... Nightbot, hola guapo. Pues está guapo, eh. El traje de la chica en... En... Salvaje. Me gusta más el de la chica que el del chico, casi. Sí. Me gusta más el de la chica que el del chico. Pues está salvaje igual que el otro y... Guardia. Entonces, bueno. Vamos a... Vamos a aventura, ¿no? Vamos a aventura, ¿no? Vale. Ah, si os recordamos mal. Ganamos al mago rojo que nos está acompañando. Que es este de que va de blanco. No deberías beber. Ya, ya, no sé. El mago rojo que antes... Bueno, antes era mago rojo. Sé que está detrás nuestro. Este de blanco. Que perdió a su hija. Si no habéis estado en el delito anterior. Y... Su mujer ya se separaron. Y su mujer se fue al bosque. Y dice que su hija está viva. Entonces, alguien está manipulándola igual que manipularon a este. Este se pensaba que podía resultar a su hija si quedaba una pintura muy, 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 muy azul. Y tiene un retrato súper creepy de una niña muerta haciéndose pasar por su hija. Porque luego llega un capullo como yo y te hago beber y te quejas. Pero sabes que no estoy obligado a beber. Está en la cola. Puedo dejarlo para más tarde. Vale. El tendero dijo algo sobre el norte al bosque. Pero antes no había ningún bosque acá. ¿Creen que este sea el lugar? No me sorprendería que así fuera. Ya has visto la ciudad. Parece que han salido árboles por todas partes. Sí, creo que tienes razón. Ya vimos de lo que son capaces los cristales allá en Shabalon. Y no es poco. Exacto. Por eso he de recuperarlos cuanto antes. Antes de que nadie más sufra por su causa. Sé cómo te sientes, Gloria, pero no tienes que someterte a tanta presión. ¿A qué te refieres? Lo que quiero decir es que se puede estar demasiado concentrada en algo y que los árboles no te dejen ver el bosque. A veces hay que calmarse y ver las cosas con cierta distancia. Pero yo... Puedes que tengáis razón. Tendré en cuenta vuestros consejos. Vosotros siempre sabéis lo que piensa el otro, ¿verdad? Debéis estar muy unidos. ¿Os importa que preguntes si los dos sois...? ¿Quién está parada? La respuesta es no. ¿No? Y mil veces no. Mira al protagonista cómo está ahí... Cómo está ahí con la mano ahí. A tu salud, Jordi. Cielo, ¿se ha metido la pata? Creo que tú no has sido, Gloria. ¿Eh? ¿Por qué miras a mí? Me he perdido lo que decía. Nunca aprendes, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Yo no soy quien para explicarlo, ¿viste? Tú eres el erudito. Pensa un poco a ver qué tal. ¿Qué hace este niño aquí? Che, ustedes. Yo que ustedes no iría más lejos. ¿Y eso por qué? A la mina que vive allá no le gustan las visitas, y es buena con el arco. No deja de acercarse a nadie, sea quien sea. Sé que todo el mundo tiene prohibido el paso excepto ella y su nena. Sí, eso es propio de Lily. ¿No es muy buena arquera? Que yo sepa nunca agarrar un arco en su vida. ¿Queréis que puede ser cosa de un asterisco? Podría ser. ¡Uh! Asterisco de arquero. Sería tan amable decirme qué le trae a esta parte del bosque si es tan peligrosa como dice. ¿A mí? Estoy recortando corteza de árboles. Mentira, eres malvado. ¿Corteza? Sí, así es. Por dentro es brillante y amarilla, ¿viste? Tengo una clienta que utiliza para hacer pintura. Me pidió una barbaridad de corteza, pero como hay tantos árboles no creo que sea problema. En fin. Es mejor que se iba laburando. Mmm. Laburando. Anímate Rudy. Sea lo que sea que está pasando Lily, lo suficionaremos a vos. Te ayudamos, ¿verdad? Sí, sí, supongo que tienes razón. Gracias Elvis. Nosotros nos encargamos, viejo. Naturalidad en estado puro. Ah, tiene el cuerno roto el chico. No me queda la menor duda de que acá pasa algo muy raro. ¿Será por el cristal? Sabes que Elvis creo que Wishwall está más bonito así. La vegetación y el olor a la tierra es muy relajante. Será muy bonito plasmarlo en un cuadro, ¿verdad? Te veo más alegre hoy. ¿Qué pasó? Nada, la verdad me gusta estar rodeado de naturaleza. ¿Te criaste el lugar así, en plena naturaleza? Sí, supongo que sí. ¿Cómo lo sabías? Bueno, yo me crié junto al mar. Siempre me reconforta el sonido de las olas y el olor del mar. He pensado que a ti podía pasarte lo mismo. Entonces, ¿tú vives en un sitio así de salvaje, Adel? No es salvaje, exactamente. Es solo un poco... Mira cómo huyen. ¿Y todos estos caminos? Todo lleva al principio, supongo. No lleva a ningún sitio. No lleva a ningún sitio. A ver si hay algún cofre por aquí o algo. Vale, pero es para hacer el camino principal. Vamos a ir para atrás a ver... A explorar la parte de atrás. Ahí lleva una espada, sí, sí. ¿Qué pasa? Que no hay bosque. Simplemente vamos ahí y matamos a la señora esta. Caminos ocultos a mí. En serio no hay nada. Vaya bullshit. Voy a ver una cosa. Tengo aquí las opciones. No se puede controlar la difuminación, joder. Vamos a ver. No sé cuánto es distancia de eventos. Recordar la ubicación de cursor. De full rápido. Ese... esto. Fondo en las secciones jugables de aventura. No, no. Sangrado, eh. Vandal. Bueno... Ahí menos difuminación, joder. Mucho mejor. Te cuento. Estamos yendo ya por la mujer. Nos han dicho que es muy buena con el arco y no ha tocado el arco en su vida. Y ya tenemos los trabajos al máximo. Así que vamos a este con bárbaro. A esta con bardo. Este mago rojo. Y esta con salvaje. Así que... Vamos a ver qué tal. Cacique orco. Cacique orco. Vamos a por cacique orco. Madre mía. Perdón. Que tengo el súper rápido. Hostia, hostia, hostia. ¿Qué es esto, tío? La planta esa de mierda. Cura Plus. ¿Cuánto que hace? Todos los vídeos de esto? Tengo con dos bastones ahí. Que cure. Bueno, 90 Este es el que nos acompañaba El mago rojo Coraza o escudo Te seré sincero No Bebe Se está en default A la mierda la hada esa Ah, joder Ya debería usar alguna vez Pero el problema es que como es para uno, ¿sabes? Me jode bastante Barbaridades, madre mía Venga A la herida voy bastante bien Encima le llama guapo Por cierto, banda Ya han abierto Bueno, hoy habrían Las comarcales, ¿no? Las restricciones comarcales Vale, nivel 3 Más mal, vale Doble de daño Perfecto Aprende a sanar Ya tenemos dos sanadores Ahora precioso Tenemos geo Sanar Paso una Tengo alguna habilidad En concreto Ahora 1700 Y aquí está el difuminado De alrededor Porque es que, tío Ha impuesto muchísimo, tío No podía mirar a ningún lado Sin ver Todo como si estuviera Putoísimo ciego Si, hoy las abrían Mira como huye Ven aquí Que vengas Supongo que irás a abrir A Albaldolivas, ¿no? Este fin de semana Sacarle al otro Vale ¿Le veía un camino? No pasa Vale Vale Por aquí hemos venido Creo Seguro Es como no haya un buzo o algo Esto sí que es traición Esto Mira Ahora mismo me siento Este es mi humor Ahora mismo Ahora mismo siento esto Tengo ganas de hacer esto Me encanta esta espada de fuego Que le hemos puesto a este Es que, tío Estos cofres, tío Hombre, los bárbaros quitan Que flipas, ¿eh? En verdad Hay quien me regala el cofre Bueno, no está mal Podría ser peor Hola Conoce a nuestro señor Link Otro más Mata a este Perfecto Un healer con dos bastones Así me cura el doble Está bien pensado Ningún compañero como el viejo de principio ¿Eh? ¿Cuál se llamaba? Ataque hidráulico Cierra los ojos Piedra plus Piedra plus Ataque hidráulico El viejo de principio era dios, ¿eh, tío? Uy Punto de guardado Vamos a ver qué hay aquí Sí, huye, huye Se acende grupo, venga No nos rendimos Venga La naturaleza no entiende los sentimentalismos, ¿viste? No le importa la historia ni las opiniones ni los sentimientos Capazas razonar ciudadantera sin avisar Si es horrible que tu país quede así de reconocible Lo siento, esto de acá no tiene comparación con lo que sucedió en Musa Supongo que debería estar agradecido Por favor, Elvis, no tienes que disculparte por nada Me alegro de que Wishwall aún pueda albergar esperanza Gracias, ¿sabes qué? Creo que tienes razón Todavía nos queda esperanza ¿Ah, sí? La gente de Wishwall no nos rendimos No tiraremos la toalla solo porque nos crecieran unos cuantos árboles acá y allá Me alegro mucho de oír eso Mientras quede esperanza, la gente pueda recuperarse Eso es, y mientras mantengamos la esperanza también podemos ayudarte con tu objetivo, ¿viste? Vos tampoco tiras la toalla, ¿no? Por eso mismo te mantienes en pie el día de hoy Exacto, no me has rendido todavía y nunca lo haré El viejo se que se ha rendido Explorando Explorando Ah, ¿qué puedo pasar por aquí? Ahora lo de mi trilo Perfecto Vale, ¿aquí qué tenemos? Nada, vale Hostia, ¿qué es eso? Quiero luchar contra esto He luchado alguna vez contra esto Me suena No, no he luchado contra esto ¡Chine! Que más vulnerable No sé si a las espadas o al fuego ¡Eh, eh, 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Tú haces de fall! ¡Yo también! ¡Dos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Joder! ¡Pedate, eh! Bueno, si vas a atacar, evidentemente. Me haces golpeado el áblico pecho, ¿pa' qué? ¡14 pts, tío! Es que me ha dado una puta basura de pts, tío. ¡Hala! ¡Curaos! ¡Hala por aquí, no! ¡Ah, no! ¡Hala por aquí! ¡O soy ciego y me he dejado aquí un cofre con la copa de un pino! ¡No, no! ¡No voy a pasar por ahí! Bastón rúnico. ¡Ether! ¡Perfecto! ¡Este bosque me gusta! ¡Ah, eres tú! ¡Vaya! ¡Eres tú con sorpresa! ¡30 pm! ¡Venga! ¡Nos vemos! ¡Qué orco, chavales! ¡Es que vaya nombre, eh! ¡Ya empiezan! ¡Sacale al otro, tío! Por eso te miro un poco el porqué a veces a Adele la ponen... ...le ponen dos puntos encima de las vocales. Supongo que será el acento alemán o algo, ¿no? El acento que tiene en inglés... Ah, simular el galés. Por lo cual en castellano habrían puesto los puntitos para que destaque un poco. ¿Y qué, 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 cómo lo pronunciaría? ¿Adele? Tiene poca vida, ¿eh, la Adele? ¿La Adele? Pensaba que iba a ponerle un acento germánico o algo. ¿Por aquí? ¿No era? ¿Era por aquí? No, más arriba. ¡Hostias! ¡Ah, no me pillas, imbécil! Cómo juega con su mente, ¿eh? Creo que me he perdido. Acabo de dar una vuelta. ¿Era aquí? A ver, los escocés le han escrito como argentino, así que puede ser cualquier cosa. Vale, esto para coger el... El trigger este de, bueno, ya podemos transportarnos y tal. En verdad, sí. El que me jodió mucho fue el árabe, ¿eh? ¿Cómo se pasaron con el árabe, tío? No podía leerlo bien. Joder, se dolió a los ojos. Me cago en todo. Tú tienes que leerlo. Tío, pero ¿dónde estaba el camino? Hacha arrojadiza. Perfecto. Al final resulta que se quiera por la izquierda. Me está dando auge por Discord. Creo que es que como no sea aquí... Creo que solo había un cofre, ¿no? Ahí hay otro guardado. ¿Cómo llegó hasta ahí? Por abajo había un cofre solo. Me ha jugado por arriba. Ahí solo había un cofre. Pero aquí no puede pasar nada, ¿no? Aquí arriba tampoco. No sé, todo lo que conozco de bosque está visto ya. Y estoy para la sentencia, no sé. ¿Qué pasa? Que raro, tío. Yo como no hay una cueva por aquí rara. No sé. ¿Por esto os habéis visto algo que yo no había visto? Ahí no se puede ir. Aquí tampoco hay nada. No se me ocurre es este de aquí, se paso, pero... Voy a irse a lo de abajo otra vez, a ver. Amigo. 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 No hay nada Vamos a ver qué pasa con la mujer esta A ver Mira, está ahí Venga Quietos ahí Un paso más y disparo Lily, soy yo Presley Elvis Presley Tienes que volver más tarde Mona está durmiendo Para siempre Lily, mi amor Sé quien sea Quien tengas en casa Me parece que no es nuestra Mona Ya sé lo que querés Vos también querés llevártela, ¿cierto? ¿Qué? Sí, muerta me la voy a llevar Fiambre Pues no va a ir a ningún lado Permitiré que te la lleves Atrás, te lo advierto Eh, huy, huy, es esquivada, chaval Lily, ¿qué estás haciendo? Para, solo quiero hablar con vos Lily, tienes que escucharme No vinimos a llevaros a Mona Te lo prometo ¿Puedes dejar de disparar Para que conversemos? Gracias, yo he por ese host ¿Qué tal estás? Como esa waifu puto vandal Es de tu escocés, eh No pasa nada, Mona, mi amor Mamá ya llega Está muerta la niña Yo no he oído nada de vosotros Nada de nada Creo que será mejor Que la sigamos Mira, a la niña le pasó esto Voy a enseñar ahora La niña se tropezó Y murió para siempre Hola Es un trozo de árbol Ah, la pintura otra vez No Mamá trabajó mucho Para preparar la merienda Es un regalo Básicamente ¿Eso es una muñeca? Che, Lily ¿Qué haces, querido? Los sopapos Mira la pintura Es que putísima Un momento Es Mona Es la voz de Mona Es la misma voz Que le hablaba a Rudy Sale del cuadro Muchas gracias por prepararme Un mate tan rebueno, mamá Me muero por ver el regalo Un mate tan rebueno Y yo me muero por verte lo puesto Toma, lo conseguí la ciudad Te quedará re lindo Estoy segura Sí, mamá Es muy lindo Gracias, mamá Pero no ve que el sonido Sale de la muñeca Que sale del cuadro que hay detrás Hace creepy que hay En plan Dorian Gray ¿Quién es el responsable? No lo soporto ¿Quién está haciendo esto? Mira, Mona Tenemos visita Espera que a mí me lo he hecho Y luego terminaremos la merienda Es que no me oyeron Nadie se llevará a mi Mona Nadie Nunca lo permitiré Jamás Bueno Habrá que matar a la waifu Haremos un En toda la cara Además, chense fuera Vale Tú haces hacer dos Lupa aquí Y lupa a esto Rayo, perfecto Perfecto Vale Tú vas a hacer Dos también Uno Esto, perdón Reduce un 15% el daño mágico Haciendo varios objetivos De tres turnos Vale Este por ciento de probabilidad De ser el objetivo de ataques Vale Le he dado mi al objetivo Así que no pueden incrementarse Por encima del 2% Vale Vamos a meter primero este Vamos a meter Tres Este de aquí Y luego Un Pura plus A todos Tengo 2000 Ojo Aquí le está tocando A Adele Vale Vamos a tomarlo en serio Vamos a hacer default Obviamente Vale Default Vale S1 Ahora vamos a envenenar a la humana Esta Lazo umbrío Me paraliza Vale Vamos a hacer dos Vamos a hacer Parálisis Aquí Magia negra Veneno Que nos dará mucho a veces la partida Este tiene 15.000 Vale ¿En qué quieres gastarte? Los yo Los 2000 O te vas guardando para los gritos Del El Fasmofobia The fall Ahora La tiestra ya poco a poco Se va quitando Bastante vida Y ahora vamos a centrarnos En el desgraciado este Vale Vamos a ver Heroísmo Luna creciente Menos guardo Doble daño Ejecuta un ataque potente Contra un ataque físico Contra un ataque Vale Hidráulico Embruido en agua Enfurece Ante tres próximos turnos Ante la furia Ataque físico aumenta un 50% La defensa física se reduce Y solo puedo utilizar La de orden de atacar De momento no me sirve Para lo que quiero 55 65 Vale Vale No está No va Uff Vale Hay que tener cuidado Porque tiene El Contra ataque físico Esto queda nefasta Sufrir para Uff Va deprimido A ver Tres Tres No fallaré Otra vez Este Magia blanca Cura plus A todos Ah Mierda Aquí está Vale, tengo que cuidar con el PM de ella, estamos con este, y este es débil a luz. O sea, tengo que quitamos este ataque a este, esto creo que no lo podemos envenenar, inmunidad a fuego, tío, mi espada es de fuego, esas inmunidades te deberían decirlas, tío, antes de la lupa, no es justo, tío. A nicho. Si no, cambia la principal, tranquilos, no hay problema. Esto necesitará también, ah, espérate, he hecho que me he jugado de 3 turnos, vale, magia blanca, oración que hace, vale, lazaro plus, cura plus plus, a todos. Vale, voy a utilizar a Elvis para ir, ir curando también, de momento tenemos default con él, ella le veneno lo va quitando poco a poco, no pasa nada. Magia roja, sanar, vale. Pensaba con el lazo umbrío, umbrío, perdón. Vale, a ver. Vamos a desparalizar a estos dos, esto, nuestro objetivo, aquí, el animador, aquí y aquí. Vale, vamos a desparalizar, tiramos bien, perfecto. Default. Vale, esto es lo que quería. Vale, vamos a esperar a que no estén en, que no esté en default el otro. Vamos a dar un default más. Vale, a ver cuando lo haremos. Hija de puta. Vale. Este quiere haber hecho cura, pero bueno. Vale. Vale, pero, no, vale. 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 Es que, vale. Tendré que hacer primero dos de estos. No, creo que con... Sí, con dos. Haré cura plus a él. Cura plus a ella. Y una cura generalizada a todos. Vamos a dejar un descanso, le metere. Quería meter este para luego combarlo con el otro Pero bueno Al final esta se va a morir primero Antes esta que este Voy a meter un par de electros a esta Ya que es vulnerable Es inmune parálisis La guitarrita Dame la guitarrita que eso me da la vida Es chido tío, me mola Nada mal ¿Sabes que no aprueba esto? Nuestro amigo Y vecino Vale, 10.000 11.000 Vale Barbarismo Barbaridades, perdón Haremos una creciente Un daño doble Un daño doble Ahí Estoy pegando al otro, no a él Qué justicia Algo más Si queréis Me hundís el pecho más Si os gusta Encima me Me prime la mierda esta Vale A este cuánto le queda 8.000 Vale Esta es la que no debe morir Vale Vale, 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 vale Ahí te he visto Ahí te he visto Tía puta No quiero escucharlos No quiero saber nada No está muerta No está muerta Está acá conmigo ¿Por qué no nos dejan en paz? ¿Por qué no nos dejan ser felices? Porque está muerta Lázaro plus Lázaro plus Éter Magia blanca Cura Plus plus a todos Vale Vale, 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 vale Ay, mira Si es que Claro, está deprimido Ya no puedo utilizar esto O sea, si utilizo Mierdas de habilidades La pava esta me va a contraatacar Vale, el tío está De hecho queda A luz, ¿no? Luego cuando ya esté deprimido Que pueda atacar Le pegaré Vale, este es magia roja Sanar Mil a ella Vale, magia roja Sanar Mil a ella Tío, no para de hacerle Focus a la pobre Tío Murida viento Es que Putísima mi vida Vale, sanar A Elvis Sanar A ella Meno mal que tengo a Elvis Como a vagar rojo Ahora sí, ¿no? Me como los mocos Al final se va a morir Solo del veneno Esta 7000 Solo del veneno Vale, a ver ¿No sigue deprimido El tonto este? Sí Vale Se le ha ido ya De presión Menos mal Si tú sigues pegando El evento Total Es inmune Me hace dos veces Rafa a trozos ¿Verdad? Hostia puta, tío Objeto Ultra poción Objeto Ultra poción Hostia puta, tío Es que No, F Ya, ya, ya Es que no para Mira por ella, tío Vale, vale, vale Haremos dos Haremos sanar A él Y sanar A este Es que es un F O sea, tras otro ¿Verdad? Ala Dos deprimidos Vale, pues cura plus A todos Y objetos Y la posibilidad de Zeus Estoy cansando De esta A ver si con esto Se va un poco más al nicho O tengo a Elvis Que puede curar En el siguiente turno Tío Ya tiene envidia Ya, ya, ya No sé de qué Si la waifu del bandelera De este juego Del Wodash Es que este ataque Te mata de un putísimo golpe Tío Es que es súper injusto Vale Haremos dos Cosas Haremos Ether A ella Magia roja Sanar A ella Realmente Te matas y estás deprimido Bien pensado Había caído Bien pensado Pues me ha matado Ya en la vida real Entonces Tres veces Atacar Me voy a cagar En su putísima madre En su putísima madre Me voy a cagar Es que me cago En Dios Me cago En todo Tío Es que me cago Y le quedan Tres mil de vida A esta cerda Tío Como toca Gloria ahora Bueno no es cual Magia roja Sanar Mil Mil Y aguantará más Esta Vale 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 Fall Vale Y esa está Prenda turno Perfecto ¿Hasta cuánto le queda? Dos mil quinientos Yo creo que usando Un ira de Zeus ¿A qué más débil? Fue de la batalla Luz Vale Yo creo que ahora Esta ya se va El fucking nicho Si no se va con esto Se va pronto Que me dejes en paz Que dejes el lazo Hombrío No No Es que te voy a matar Es que te voy a putísima matar Madre mía Madre mía Esa villa de combate Hostia Venga Que le pese a la otra Que esta tiene muy Madre mía Me ha tocado compañero Tonto Me ha tocado compañero Tonto Creo que es Claro que es fuerte Eres mi waifu Ah ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado ahora? ¿Waifu? ¿Qué le ha pasado a tu waifu? ¿Qué le ha pasado a tu waifu? La banda alpa Que estés feliz Te regalo esto No está open mucho Pero muchísimo Además es que no falla A los humanos no les falla nunca Vale Eso es lo que tengo que hacer A él Vale Sufre Hijo de perra Tío Me estoy meando ya ¿Sabes? Ya que te regalo a Ñan A Ñan Tío Ya Es que bebo mucha agua Pero mucha agua Sin exagerar O sea Sanar Esta Sanar Aquí le he puesto a sanar A este Sanar A este Ah no Mira Este está al máximo Vale He vuelto a sanar Al Yo también Si haré algo De todos los programadores Sí No sé Bueno El Jordi Bueno El Jordi también beba bastante agua Creo Ya empezamos Ya empezamos Pesadillo De Picho Vale Este La débil A luz ¿No? Y a lanzas ¿Tengo lanzas? No Bueno Pues se lleva esto Tengo que hacerle cura Y me ha quedado Y media Ahora en casa menos Pero en la oficina Quizá bebia dos litros de agua Al día Madre mía Y de cerveza Que también tienes el dispensador De cerveza No olvidar a cerveza Daño doble Tajo cruz Ahora que no está la otra Para Venga Madre mía Hacer eso solo los viernes A mí es que nunca me ha gustado demasiado la cerveza Para que se Para que engañarnos Vale Ya tiene P0 Vale Y el tío sigue en las 13 O sea Vale Vamos a hacer default Vamos a hacer default No A El enemigo Porque es débil A luz Bueno Voy a ponerme un mini Iré Porque tenía que volver en metro Pero los otros Se pidieron pizza Estuvieron ahí hasta las 3 Madre mía Pero si pone Luz Pone luz Este juego me ha engañado Tío Me la sopla Me la sopla Ah vale Ahí sigue Ahí sigue Encima Es que le he curado muchísimo Tío Bueno a ver Pluma de fénix Barbaridades Doble daño Doble daño Doble daño Magia roja Magia roja Sanar Magia roja Sanar Magia roja Sanar Magia roja Es inmune Voy a sanar Tipo luz O sea yo No entiendo Este juego Dice Los zombies No muertos Y que sean débiles Tipo luz Eso hace daño El sanar Sano a este Y le curo a mitad La putísima vida Tío Es que no lo entiendo Pues nada Tío Es inmune a viento Ya Pero no sé De qué cojones Más hacer De fall Y cause potato Exacto Tres golpes Tocada nefasta Tocada nefasta Tocada nefasta La misma Por favor Sirvete Ah no 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 A la otra A la otra Matala Si Total Le quedan 487 No pasa nada Para que le toca Venga Adel Yo confío en ti Pues esto Te desgraciados No voy a decir No voy a decir nada No voy a decir nada Es una armadura machista Solo ha pegado esto que hace a las mujeres Entonces no es machista Es Hostia Como se dice Esa palabra No me sale Hostia Que odia a las mujeres Como era La palabra No me acuerdo A ver No me sale el nombre Tío Un éter Un éter a esta Y un éter a este Y un mini éter a ella Era misógino Gracias No me acordaba Tío Voy a estar toda la noche Pensando Palabra era Tío Te doy primero a Gloria Y toca primero a este Tío A ver No voy a decirlo en alto Vale Sin brujo Tengo algo para Sin brujo O canguelo Cangelo Vale Vale A ver Voy a hacer Cura plus En ella Cura plus Plus En esta Vale Y luego voy a tirar Unos hachazos Aquí que tengo Plus Cura plus Plus Que toque a Seth Antes de que se ponga El tío en default Doble daño Doble daño Doble daño Doble daño Atac hidráulico Al putísimo nicho Venga hombre Ataque sanguinario Bueno te vas de nivel No Mucho arte Aero plus Bien 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 Ataque sanguinario Venga va La mujer La mujer al nicho Si le pongo Elvis Se pone tupe Ojalá Ojalá Y vaya vestido de blanco Full blanco Y gafillas de sol Ahí Cazador Eh que pasa Que cazador Va ajustado Antibichos Antiplantas Yo Yo Mona Mona Ay No Mi hija está muerta Adel Vuelve a ser waifu Con ese traje Te encuentras Te encuentras mejor Lily Eso espero Ahora ya recordas Quien soy Cierto Si gracias Elvis Gracias por todo Porque me hacen todos Que sean monjes Que vengan de una secta Tío Gracias a vos Rudy Lo siento tanto No es tonterías Mi amor Los dos lo hicimos mal Si Si no te importa Que te pregunte Que sucedió exactamente Este No lo sé Me hacen fraile Los dos Tío Me hacen que vaya A vender tu religión Sabes Casa por casa Todo lo que sucedió Tras la muerte De Mona Y dejo de pasar Por casa Así que Si Fui a academia A verlo Pero recuerdo Que sucedió Cuando llegué allá No recuerdo nada más Que de eso Así que no sé Cómo pudo ser Que creyera Que una muñeca Era nuestra mona ¿Y qué decís Del cuadro Y del asterisco? ¿Dónde lo conseguiste? Creo que alguien Me los dio Las dos cosas Che pero no puedo Recordar bien Lo siento Parece que a los dos Nos pasó algo parecido Tampoco lo recordar Por qué lleve esa joya A lo alto de la torre Ni por qué está fabricando Pintura azul como un loco Rudy La joya que has mencionado No sería ¿No os parecía esta? Sí Era otro colopio Tiene la misma forma Y tamaño ¿Por qué lo preguntas? Dale No será un Así es Son de una academia de magia En Hogwarts Todos llevan el mismo traje Sí pero tío Estos trajes de fraile No me jodas Ahí llevan Su capilla de mago Estos Fraile total Si llevan un cordón Como cinturón Tío Parecen pobres Menos A tiempo Supongo que El tipo entrará detrás De las dos cosas Y a veces también detrás De lo que sucedió a Galahad Yo creo que es la maestra De este El malo Si eso parece Muy bien Pueden contar con nuestra ayuda Para todo lo que necesiten Así se habla Rudy Recuperar la cristal de tierra Para vos es vuestra prioridad Claro Alteza Alteza Ah vale La otra Pero también debo hacer Lo correcto para mi país Y por sus ciudadanos Y sobre todo Es mi responsabilidad Encontrar a la persona Que jugó conmigo y Lily De esa forma Y hacerle desear No haber nacido Rudy Se han vuelto a enamorar Se han casado Con esa mirada Se han casado ya De presupuesto Supongo que nos arreglamos ¿Viste? Que se le haya muerto la niña Me ha arreglado con mi mujer Que es waifu Tiene acento escocés Y además Ha tomado por culo La niña muerta No me importa Los dos hechizos Se han roto Pero si apenas Había empezado A sacarle partido A los patanes Aunque es igual Ya tengo pintura De sobra De sobra No falta mucho Para terminar Mi maestra Ojalá la gente Dejara Joder Tiene que hacer Acento francés Este de mierda Que han puesto aquí Ya que asistara Nadie podrá parar Es hora De dar toques finales Y dejar al mundo Porque había Joder tío No puede escribir bien ¿O qué pasa? Van a hacer una sustituta Para la niña Pero ¿Y la casa? ¿No había una casa aquí? Está viviendo En la intemperie Mira voy al pueblo Y voy a mear Que me estoy muriendo Y vamos a ver Si podemos matar al otro Yo al otro lo mato No lo dejo vivir Objetos Teleportito Exacto Voy a hacer un eso Me siguen los hombres de blanco Tío Me hacen de Cuxlan Tío Aquí siguiendo Vale Pasamos por en medio Aquí como Pasamos por su casa Estoy humedando mucho Uy No está más negro esto Más oscuro Más 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 De que algo malvado Va a pasar Va a pasar Como la niña Esta sea la maestra Vale Si como un país de nieve Haya pasado Un país Yendo de árbol Oh Nuevas cosas Vamos a ver Lupas Asistiremos un poco 11 no Tampoco nos pasemos ¿Eh? Lumas de Fénix Sí 11 vale Y ni éters 2 estaría bien Vale Unas 5 también Gira de Zeus También 5 5 Kikui Chimonji Es que ni el tío Llevando otras espadas Vale Hay algo nuevo Eh Había algo nuevo Arco rápido Pero nada Tiene bastante vida Vale Cota de placas Esos dos Pueden llevar Cota de placas Vale Mitones A ver Alguno que le suba todo Es que no creo que la defensa física tanto Vale Pues nada Venga señor Guardo Y me tengo que ir a mear Pero rapidamente Antes voy a ver agua Oh que fuck logic Dejo la de pausa Sote tal Venga $2 Cota Bien Te lo daré Pero Alison A Aun Esta Lo Pod Bo Gracias. 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 I'm back. Un poco de chocolate. A ver, tengo que ir ahí ya otra vez. A por el tonto este. Vamos a probar de primeras sin nada. Mira el Marth, eh. Como no te saludo hasta ahora. ¿Queréis baile? Yo os doy baile. No. No puedo verlo en cualquier lugar. Pero esto fue un video que viste. En frente de la torre. Es un mal baile. De nuestro ángel. Cabro, Jordi. Por ti. Yo, Kalish. ¿Qué tal estás? ¿Cómo que? ¿Otra? ¿Dos veces? Ah, ostia, el de Joe. Es verdad, es verdad. Perdón, Joe. Por ti, Joe. No, no, no. Que no lo haya leído. Te lo digo en serio. Mira, mira. Como recompensa. ¿Y por qué está Kalish? ¿Y por qué está Kalish? Traición. Mira, Kalish te lo regalo para ti. ¡Eh! ¡Eh! Manda, deja de cortarme las de esto, cabrón. Nada, quiero mentir. Si todo iba bien hasta que le pudimos entrar, entonces se volvió loco y nos atacó. De nuevo, nunca le ordené vigilar esto. Me cuento quién le se lo ordenaría. No spoiler. No se spoiler. Ya lo has visto hace 17 veces. Entonces, si ya no está acá, ¿vos crees que quienquiera que lo mandara a vigilar las cosas acá y allá lo habrá...? Joder, es que me cuesta leer en argentino, tío. ¿No pueden ponerlo normal? Anormal. Sin los acentos de mierda, tío. Tal vez no lo hayan enviado a otro lugar. Lo quité rápido. Es cierto que me lo dijo, es cierto, es cierto. Es cierto que me lo dijo, sí. Pero bueno, que a Joey se lo he enseñado antes también, eh. Pero que no es... No le viene de nuevo. No vio el poder ni nada, pero dijo, joder, ahora sé que hay una pelea con ese. Y dije, bueno, tío, yo... ¿Qué quieres que te diga, sabes? Si lo viste, joder, si te pilló de pleno, tío. Entonces decís que Galahad, Lily y yo estamos contratos por una fuerza externa. Así es, Galahad necesita que alguien le deje las cosas claras, ¿viste? Vamos a reventar el cráneo. Ay, no me parece justo. Estoy seguro de que el tipo que está detrás de esto se aprovechó del enorme sentido del deber que tiene ese muchacho. Yo veo trueno en ese pobre y jamás abandonaría su deber. Yo mismo intenté distraerlo muchas veces, ¿viste? Odio que usen el viste todo el rato como coletilla, tío. ¿Y qué hay de malo en entregarse al deber? Nos vendrían bien un re bien más muchachos como Galahad. Al pobre le sucedió de todo. Perdió a sus papás, lo mandaron a Wishwall cuando era niño. Pero se mantuvo firme y aceptó estoicamente lo que le vino encima. Jamás pide ayuda a nadie. Caramba, no sabía que le sucedió todo eso. Pues ahora que ya lo sabes, tomarás ejemplo. A vos os hace falta un poco más de valor, che. Porque es como que abusan demasiado, ¿sabes? ¡No, Jordi! Pero tienes el cuadrado, ¿no? Vaya, te marchas. Si nos ponemos así. Ya déjenlo, no es el momento ni el lugar. Sí, sí, disculpa, Lily. Sí, disculpa. Ya, ya, me lo están diciendo por lo tanto. Es que... Es como que exageran demasiado los acentos, ¿sabes? Yo hablo con argentinos y no están todo el puto rato diciendo, che, ¿sabes? Y hablo con árabes y no están todo el rato poniéndola ahí a todos lados. Uy, aquí los franceses no están con la G ahí a saco, no sé. O sea... Me parece bastante despropósito. Bastante grande, además, ¿eh? Además, es que me cuesta leerlo porque... Me he de tantas cosas tan seguidas que me cuesta leerlo. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está enseñando un teletransporte todo el rato? Hay un cofre. ¡Arregato! ¡No! ¡Efísima! Esto sí que es traición máxima. Ir a por un cofre y encontrarte un cofre maldito, tío. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Exacto. Vale, vamos a ver primero. Una lupa. Segundo, atacamos. Débil a hachas, ¡perfecto! Demasiados a la vez, ¿eh? Esto me lo guardaré para combate. Vale, hemos dicho que son débiles. Sí, a luz. Mira, ¿vamos a probar? A este en concreto. A este sí, ¿no? Hay que hacerle a Dios jugando por un escudo. A este sí, a los demás no, pero a este le hace daño. Venga, aniquila. Es mi diosa de la muerte. Al otro demonio, ¿os acordáis? Le ha curado 7000 de vida. ¡7000 de vida! Le ha quedado en 1000 y se ha puesto 7500, tío. ¡Qué putísima vida! Tengo frío, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Ah, todo el mundo tiene el putísimo ataque ese de mierda o qué? ¡Joder! ¡Levántate! ¡Nada! Odio, odio, odio mucho esta zona, tío, te lo prometo. Pero mucho, ¿eh? O sea, estoy dando mucho. Quiero girarme a llorar. No, no me dejes ni curarme, ¿sabes? Si quieres. ¡Hala! Cago en Dios. No, me va a matar este desgraciado, ¿sabes? O sea, es que... ¿Dónde está el colirio? Es que me cago en mi vida, tío. Es que si no me contengo... Es que si no me contengo... Es que si no me contengo... Me cago en Dios si no me contengo. Ya digo me cago en Dios para contenerme. Vamos a destrozar a un putísimo de estos. Vamos a destrozar a un putísimo de estos. Ya, tío. Me cago en mi vida. Me cago. Te mueras ya. Madre mía. Madre mía. Madre de amor hermoso. Directo al corazón. Remedio plus. Maldito vandal. Hombre, ya voy a darme la mejor hacha del putísimo juego. Te lo digo ahora, eh. O sea, es que... Después de lo que he sufrido aquí... Mmm, tenemos habilidades. A ver. Detalles. Atacos físicos que se realice quien lo use no se puedan esquivar, aunque también lo dañarán. Sin embargo, este daño no podrá... Uff. Las ideas de ataque que se realicen no te dan ningún coste. Este me gusta, pero al momento no voy a poner modo furia. Me molesta que este... Vale. A ver que hace esto. Me meto el porcentaje basado en el nivel de quien usa dividido entre 15. Ya, pero tenemos... Bueno, tenemos eso puesto ahí. Así que de momento nada. Vale. Ataque defensivo. Sufrir para vivir. Es que de momento no usamos la furia. Vale, a ver. Escar Infernal. Cobalt. Es que encima todo el mundo tenía ese putísimo ataque de mierda ese. Qué asco, eh. A ver. A ver incluso que va a ser muy violento. No, a ver. ¡Fuente, no! ¡Es un сильно! ¿Viste a ver? ¡Es impresionante! Vale, huye, huye Uy, todos de mi Oye, y el pavo este El torreón, como le llamo yo El del escudo, ¿dónde está? Vamos a ir aquí para coger el tele por la próxima vez Pero creo que si no lo coges no se activa después Vale, por ahí tenemos para seguir subiendo ¿Y aquí qué hay? ¿Para salir? Venga, nos vemos, tonto Con él no lucho más Con ese combate es insuficiente con la armadura No necesito ninguno más Con la armadura Default regenerativo ¿Aquí qué hay? Ojo Tres éters Me gusta, me gusta Eso pesa desagradable Ah Vale Ya pensaba yo Pero que no sabía que había empezado el Loki Entonces me lo tomo en serio Ahora que no hay nada Jordi, no le creas Es mejor persona que es No le creas Mentira No Mierda Que no sean cinco Que no sean cinco Que no sean cinco Que sea una Esa idea de bicho Me voy a poner el bicho este F Al nicho Me niego Es que me cago en su puta madre 30 millones de veces El pasado te persigue El pasado me persigue Y me ha encontrado O sea Lo peor es que me ha encontrado Si soy buena persona Tío Si pago mis impuestos Y hago de todo Si por no hacer Cosas malas No juego Ni juego de miedo Imagínate Este tonto Tío Si pasábamos Perseguir a todos El Jordi Estaría atropellado Ah Un cofre No es suficiente ¿Por qué te obligan Si se pudiese Nadie pagaría impuestos? Ah Porque te obligan Obviamente que me obligan Si no me obligaran ¿De qué voy a pagar impuestos? ¿Sabes? Corre 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 Cofre es mío Vamos a hacerle la furla El sneaky sneaky Ni das más Tomas más amaduras Es que ese ataque Tío Ese ataque Es que Además es que te ponen Deprimido Pum Venga Muerto Joder Tío Es que no te dejan Ni tiempo Ha habido veces Que en el mismo turno O sea en el mismo turno Mientras estaba recuperando Medos de falls Me han matado a tres Tío Ni diosa de la muerte ¿Por qué abusas del Brave? Ya, ya Se ha causado el Brave No es que es más fácil Abusar del Brave Debería hacer más de falls Y menos Braves Ya lo sé Pero cuando estás peleando normal Más rápido Lo primero que te haces Es limpiar Para que te ataquen Lo mínimo de bichos posibles Pues Por eso abuso del Brave En los enemigos comunes En los bosses ya No puedes abusar Pero A ver Por poder puedes Pero Ya hemos visto lo que pasa Vale Vamos a ir aquí Para que el teleport Se quede pillado aquí Y no en la otra puta mierda Usamos una tienda Guardamos Y vamos a ver el boss Si podemos estar Como estamos ahora Guay Si no cambiaremos Las funciones Las pondremos Al revés Aunque yo creo que Deberíamos poder ¿No? Envenenamos al grandullón Y matamos a los otros Ah no solo la tienda Decía yo digo Tienda Me da igual tío Si Es una tienda La tienda es gratis Bueno es casi gratis La compras por cien O sea A ver si te la regalan Vale vamos a ver el equipo Sobrepeso La que quizás puede Es esta Sobrecarga Tampoco Ah que no es el del boss Bueno es que hay aquí Pensaba que ya era boss Sabes en plan Bueno pues nada Que bien eh La buena sala La típica sala Que subes Y te encuentras Una pared El arquitecto De esta Torre Un genio Como los arquitectos Que dejan La luz del baño Por fuera Sabes El típico Que tu vas al baño Y tienes que darle Al interruptor Por fuera Y dices Este hombre No tenía hermanos Así diferencia Es un arquitecto Cuando tienes hermanos O cuando es hijo único Ese hijo único Le pone Uy mierda No mi pasado Mi pasado me alcanzó Ya empezamos Ya empezamos ¿Dónde está el basuna Espera ¿Qué cura? No me cura esto ¿Y la oración? Tampoco Eh Yo tengo la panacea Bálsamo Vamos a empezar por matar A los caballeros muertos Estos Están fuera Hombre Es fácil Mira Cuando tú tienes hermanos Los hermanos son unos cabrones Si tú estás meando Cagando en el baño Te cerrará la luz Y está por fuera Pero si está por dentro No pueden Porque estás tú dentro Entonces si un arquitecto Ha tenido hermanos Ya mete los interruptores dentro Para que nadie le apague la luz Pero si un arquitecto Es hijo único Ponerse interruptores por fuera Porque No se fijará en ese detalle ¿Sabes? Le dará igual Nadie le apaga la luz ¿Sabes? Mórete Es chiste Arquitectos Me hace como Le dispara la flecha En el modo rápido Ah, porque Él tiene un baño En el garaje A mí me lo hacía Mi padre El plot twist La traición De un padre Vaya te lo hizo Para que supieras Que es tener hermanos Y como sienta La traición Mira mi pasado Como me espera Facientemente Y cuando me lo espere Zasca En toda la cabeza Tranquilo que mi pasado Llega ahora Quírate Quírate Adiós pasado El futuro soy viejo Nada Eso me lo hacía Haciéndome llaves de judo He tenido que leerlo Dos veces He pensado ¿Qué? No puede ser Que esté leyendo Lo que estoy leyendo Mi pasado Tengo Mira, mira Como hay armaduras Vale De momento parece que es bien Vale Vale, vale, vale Este vamos a hacer default Que le ha bajado mucho La defensa Estos tipos ¿A qué son débiles? A tierra A tierra Mierda No tengo geoplus Así piedra No sé Contraatá Contraatácame esta Yo sé Por el paro que tú quieras Si, al no tener hermanos Me tenía que pelar Pelar con mi padre Como él sabe judo Pues sabía como tumbarme En el suelo Sin hacerme daño Pero entonces no es como tener hermanos Su hermano te hace daño ¿Sabes? Está implícito en el nombre de hermano Longino Anda que hermano Yo no nos he pegado a hostia limpia Pero hostia limpia De 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 smackdown Pero sin fingir Todo por un cofre Longino de la lanza Es una temporada de Bible Black Ay mierda Había otro en el futuro Mierda Maldita sea Longino de la lanza Longino de la lanza Longino de la lanza No era la lanza famosa ¿De quién era la lanza Longino de la lanza Longino de la lanza Además era muy famosa Pero Es un héroe muy famoso ¿Qué héroe llevaba lanza? Aquí le llevaba lanza Pero no sé si se llamaba Longino de la lanza Creo que no Mira aquí se viene Batalla de boss ya Esto ya tiene pinta de boss Miradme de quién era la lanza Longinus Si no lo miro yo aquí en un momento A ver Centurión Longinus Longino de caes El nombre de la De casaca Longino Lanza sagrada Longinus Vale Lanza famosa Fue la lanza Que mató a Jesús Vale Tío ya sabes que yo Y estas mierdas Ah que no es el boss aún Ah si está ahí Míralo Otro cuadro tío Otro cuadro Que es también la niña ¿Está enamorada de la niña? ¿O qué pasa? Es Galahad No te preocupes Lo entiendo No permitiré que pase nada malo Estoy dispuesto a dar mi vida Para protegerte Moriré antes de permitir Colón hacerte daño Gracias Galahad Vaya Otro cuadro Protegerte Protegerte Proteger 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 Rudy Si Parece lógico Él también la amaba ¿Hablas de Mona? Si Si Él estaba acá Cuando sucedió el accidente Hijo que no podía perdonarse No haber podido salvarla Por favor Galahad Protégeme Lo haré Por supuesto que lo haré No permitiré que pase nada malo Nunca más ¿Y ese cuellaco que me lleva? Ya, ya, ya Otro Ya sé que supongo que es una serie Tienes que protegerme Tienes que protegerme Bueno Primero vamos a envenenar a este desgraciado A este pobre imbécil A este lolicón No permitiré que la hagáis dañe Tampoco sabemos cuánta edad tenía la niña Pero si la amaba ¿Por qué canta? No me ha ganado ni a ser suicidado Tío ¿Cómo? ¿Cómo? Ese tipo de serie No preguntes, Joe No preguntes Vale, haremos dos Uno para Cangelo Luego magia negra Van, veneno Venga Empieza el game Toma agüita Ah, hidratación Por ti, Joe Vale Vamos a jugar Vamos a jugar de defaults Vamos a jugar de defaults Aquí tenemos varios enemigos Y Bueno, es que lo del agua es de Twitch No es mío, ¿sabes? No lo he puesto yo Es de esto que viene Predefinido por Twitch No sé si se puede cambiarle Ponerle algo Tal vez esto Puede ayudar No es cierto Hey, ¿estás bien? Pues vale Pues ok Pues muy bien Voy a ver si pueden venenar Estos tegraciados también Inmune a veneno Como no Haremos dos Haremos Lázaro plus aquí Una plus plus aquí Vale, haremos Me retiro Venga, Joe Que vayas viendo Que, bueno Si te queda más día Pues cry en el día Y si no Pues cry en la noche Gracias por pasarte Espero que te hayas pasado bien Bye Bye Ah, están ciegas No tienen canguelo No tienen canguelo Vale, ahora hay que empezar a matar a algún desgraciado de estos. Vale, el Picto Bell es débil al rayo. Pero va a ser la Picto Rita esta. Vale, quiero sacar primero un... Vamos a hacer dos lupas. Una a este. Y otra a esta. Luego lo que haremos será... ¿Quién tiene menos? Este. Ya, pero este nos mete la mierda esta del Cangelo. 30.000, joder. Es que encima el pago tiene 30.000, ¿eh? 9.000, vale. Vamos a ir primero por... Es que el de Cangelo... Es eso, ¿sabes? Voy para tu ruido, vale. ¡Aquí algo se debe hacer! ¡Aquí! Magia blanca. Lázaro Plus. Magia blanca. Cura Plus Plus. Aquí. Magia blanca. Cura Plus. A todos. Todos te vi la luz, tío Y luego les curo Y les doy vida Picto mono, abuela, healer Sí, bastante Estoy por ella primero, eh Inmunidad al rayo Doble daño Inmunidad a hachas Pero tío, solo tiene que poner Me cago en Dios, tío Es bastante injusto, eh Que no pongas inmunidades Es que, tío No pone inmunidades ninguna, tío Vaya mierda Tío, tres Vale Cuatro Necesito Necesito el canguelo Que tiene ese puesto Bálsamo Vale Necesito magia blanca Lázaro plus Magia blanca Cura plus A todos Reto Ater A ver ¿Esto debería hacerlo? Los poderes sagrados Retrojanos ¡Gracias! Los espíritus healedos Quizás esto podría ayudar Mucho sanar Pero Poco curarme La ceguera, ¿sabes? Voy ciego perdido Es que más tiene ocho mil ¿Sabes? Es que se me ha quitado una puta mierda de magia Y murió al rayo ¿Cómo? La ha ganado así de golpe ¿La es murió al rayo? ¿Qué pasa? No entiendo La muerte ya te lega la hat Que los demás, tío No entiendo A ver La ceguera ¿Cómo me ocurre la ceguera? Bálsamo, reanimador Campana Despertar Sueño Mutis, ceguera Doble daño Claro, a esta no puedo hacérselo Y ... Here, try this Come on YAAA 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 Chis Nothing to worry about YAA YAA All right then Es que me ha quedado tal que abusar del doble daño este No estaban lo de triste La han follado vivo a la vida Tampoco estaba de esto, el tutorial no era cierta Simplemente usa eso y se lo carga a un golpe Y ya está Por su polla Creo que estaban muertos Bastante muertos Si no le curas el parálisis Poco voy a hacer Vale, a ver ¿Qué hora es? Llevamos dos horas Vale Yo creo que lo dejaré aquí Farmearé A ver, también hemos hecho un buen derecho Hemos matado a una A él sí que lo está No, a él no estaba Estaba ciega No estaba No estaba Con el canguelo Gloria simplemente La Sí, a lo mejor ha quitado dos mil y pico A ver, pero es que no me deja No me dejan O sea Tengo que curarte No puedo parar de curarlo ¿Sabes? Si pudiera lo haría No, lo que voy a hacer es Voy a farmear Para el jueves ¿Jueves? Es lunes, miércoles Perdón, para el miércoles Estas dos O sea Estas Profesiones al 12 Iremos con Con dos bárbaros Y Mago negro Y mago Mago blanco Y nos cargaremos Y ya está Aparte es complicada Son El tío le va poniendo Todas las Las barreras Y luego encima Es que claro Hay que matar a Mona La primera Aunque tiene nueve mil de vida Tiene menos Bueno, nueve mil o seis mil de vida O así Y tiene menos vida Que los demás Pero claro Mientras el otro Te está tocando la polla O sea A ver A ver como Como no lo cargamos el jueves Nada Espero que os haya gustado Hemos hecho un bastante buen trecho Hemos ganado Hemos pasado el bosque Hemos Hemos Recuperado a la mujer Del Del Mago rojo De la locura Y ahora a ver si recuperamos Al Al lolicón este La locura Y nada Espero que os haya gustado Mañana toca Pokémon Insurgents Así que bueno Espero que os haya sido en el siguiente directo Y Nada Que lo paséis bien Silla ¿Veis por ver si? Vamos a ver si